Pues aquí tengo a Jesús Cintora, que va a ser mi siguiente invitado en la colección Rock FM. Y viene de un reivindicativo que no veas. Bueno, no es tan fiero como lo pintan, pero sí, vamos a hacer un programa fabuloso. Van a disfrutar del rock, de la música y de la vida en general. Y en concreto... Vamos a reivindicar cosas también, sí, sin duda. Vamos a hablar de canciones que yo elegiría, que me han marcado, que quiero compartir. Y sí, reivindicar la música en castellano y el rock que se hace por aquí. Incluso bandas que no han sido, yo creo, reconocidas como se merece. Y pasarlo muy bien con el rock. Salud y rock, que corra la voz. Eso por supuesto, que lo vamos a pasar genial en la colección Rock FM de Jesús Cintora este domingo a las 9 de la noche. Nos vemos, nos oímos.